¿Qué tal amigos, amigas? Muy buenas tardes. Damos comienzo a este casi todo de verdad de día viernes. Cerrando la semana, esta primer semana que estamos aquí en vivo transmitiendo todas las noticias de La Plata de Berizzo y de Ensenada. Una jornada cargada con muchísimas, pero muchísimas noticias. Y como es habitual, arrancamos siempre hablando de cosas que están pasando en la Argentina, en la provincia, en la ciudad. Una tiene que ver con la ciudad de La Plata y el Hospital Rossi. Porque la semana pasada, en realidad el lunes, hablamos de que se había operado a una persona con la luz de un celular, porque hay emergencia en el hospital, no hay energía, no hay corriente eléctrica. Y eso hizo, bueno, una operación a oscuras prácticamente. Por eso los trabajadores del Hospital Rossi decidieron suspender las intervenciones, las cirugías, hasta nuevo aviso. Esto tiene que ver con la urgencia que hay en todos los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Así que empezaron a derivar pacientes a otros centros asistenciales que también la están pasando bastante mal. Situación complicada entonces, la salud en la provincia de Buenos Aires. Otra de las cosas que queremos compartir tiene que ver con la baja en las encuestas que le da a Mauricio Macri y a la gobernadora Vidal. Esta es una encuesta que se realizó hace poquitos días, la consultora Tendencias, y marca el rechazo a la gestión del presidente llega al 66,9% y la gobernadora a un 58,6%. Baja entonces lo que tiene que ver con la credibilidad, tanto del presidente como de la gobernadora. Y también esta encuesta arroja otro dato que el 45% de la población cree que la situación política y social va a ir empeorando en este 2018. No son noticias alentadoras y bueno, sobre todo, lo que tiene que ver con el presidente y la gobernadora. Esto según la encuestadora Tendencias. Y por último, si hablamos de que Cambiemos quiere repuntar su imagen, que ya está pensando en las elecciones del 2019, bueno, se va a realizar en estos días el Consejo Nacional del PRO. Ahí intentará animar asperezas, pensar en el año que viene, el año electoral muy importante para toda la clase política argentina, sobre todo para el PRO que quiere estar nuevamente en el poder cuatro años más. Por eso, este Consejo Nacional del PRO se van a reunir con las figuras del jefe de gabinete, Marcos Peña, la gobernadora Vidal y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, como las figuras estelares, podríamos decir, de este partido gobernante en la nación, en la provincia y en tantos distritos de la provincia y del país también. Ahora sí, vamos a compartir las vías de comunicación. Se pueden comunicar con nuestro WhatsApp, el 221-362-2831. También estamos en las redes sociales, en Instagram, en YouTube y en Facebook. Ponen TV Universidad y ahí podrán ver todos los contenidos de este canal universitario. Ahora sí, comenzamos con los títulos de este noticiero. Denuncian a la Municipalidad de La Plata por la calidad y la escasez de los alimentos que entregan en las escuelas. Hoy estuvieron en la Defensoría del Pueblo diputados, diputadas y concejales de Unidad Ciudadana, justamente denunciando a la Municipalidad por esta situación. El gobierno propuso domiciliaria para represores. Esto lo va a estar comentando Verónica Orreola-Beitia, que nos trae esta información sobre el pedido del gobierno de liberar a 96 represores condenados por delitos de lesa humanidad. Esto durante la última dictadura cívico-militar, algo que preocupa y, por supuesto, mucho. Conflicto por despidos en el diario Hoy y la Red 92. Hoy nos visitarán trabajadoras y trabajadores del diario Hoy y la Red 92. Hoy hablaremos sobre los despidos arbitrarios y el abandono del Estado, que no interviene en este conflicto que ya lleva varios meses y que, bueno, ha tenido un saldo de gran cantidad de despedidos. Y por último, la ochentosa en Ciudad Vieja. La ochentosa en Ciudad Vieja. Hoy va a estar Rocío Roy, nuestra columnista, en agenda, que nos va a invitar a disfrutar de esta presentación. Banda Platense, que hace bailar con sus covers internacionales. Comenzamos a desarrollar la primera información. Tiene que ver con este pedido de concejales, concejalas, diputados provinciales y diputadas de Unidad Ciudadana, que estuvieron hoy en la Defensoría del Pueblo. Están denunciando que desde el municipio están entregando mala comida, en malas condiciones y muy escasa también, ¿no? A los comedores de las escuelas de la Ciudad de La Plata compartimos la palabra de Florencia Sainto, diputada provincial, y de Tolosa Paz, concejal de nuestra ciudad. Lo que pasa es que a nosotros nos están llegando todas las denuncias de los vecinos de La Plata, de las mamás, de los papás, de que en las escuelas se está recibiendo comida podrida, comida que no alcanza, comida leche vencida. Y esto, el intendente sale a decir que están cometiendo algunos errores, pero los errores cuando está en juego la salud de cada uno de nuestros chiquitos, chiquitas, son delitos, no son errores, ¿no? Y eso tienen que poder revertirlo ya. Esta irregularidad que se ve en la Ciudad de La Plata es producto de la municipalización del servicio alimentario escolar. Una decisión de la gobernadora, 18 municipios fueron los que tomaron esta iniciativa de municipalizar en principio para mejorar un servicio. Un servicio que claramente no mejoró y es claramente en perjuicio de los chicos. Entonces me parece muy importante resaltar que esta decisión de municipalizar fue en desmedro y fue claramente otra vez el negocio atrás de esto. En la Ciudad de La Plata la municipalización del servicio trajo proveedores de la capital federal, trajo proveedores de otras localidades que no pueden dar esa asistencia diaria. Maestras que nos llaman, directoras que reciben 200 litros de leche fluida en una heladera que no puede almacenar esa capacidad. Se tomaron medidas que tienen que ver con la economicidad del negocio, pero sin tener en cuenta la realidad de las escuelas. Me parece que esta es la denuncia que vamos a realizar hoy, tanto los diputados del bloque de Unidad Ciudadana como los concejales de nuestro bloque, porque necesitamos visibilizar el problema que tienen, porque me parece que acá sí, como decía Florencia, hay delito, mientras tanto los chicos siguen esperando. Pero esta es la decisión de la gobernadora Vidal y del intendente Garro, que salieron a vender una solución y la verdad es que los que están pagando el costo son los chicos. La escuela, como decía Florencia, la 23 de Villa Elvira, una escuela que recibía 500 viandas. ¿Viandas por qué? Una escuela quemada, que hace más de 4 meses que está esperando además ser reparada. La gobernadora Vidal, por supuesto, no hace oído a esto, el intendente tampoco, y a cambio de 500 viandas les dan 300. Un sándwich de jamón y queso y un paquetito de galletitas. ¿Saben qué hacen los docentes? Distribuyen un sándwich para un nene y un paquete de galletitas para el otro. Esta es la realidad que vimos en la capital de la provincia de Buenos Aires y es lo que venimos a denunciar. El municipio acepta, sin estar en condiciones, es una responsabilidad clara del intendente, que además, hay que decir, podría haber sido una muy buena oportunidad para dar trabajo dentro de la ciudad de La Plata, que es algo que sabemos que está faltando y que cada vez está peor. Trabajar con proveedores locales, trabajar con una red de familias, trabajar con aquellos que necesitan trabajo. Pero además, lo que no está cumpliendo la gobernadora es la responsabilidad que tiene con las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Y además, bueno, esto hay que decirlo, digamos, no, esta es una gobernadora que está cerrando escuelas. O sea, es una gobernadora que dice enojarse mucho con los maestros, pero que cierra escuelas, que no le preocupa que no esté llegando la comida, o que llegue comida, vuelvo a decir, comida podrida, comida que no alcanza, comida podrida a cada una de las escuelas. Y situación deplorable, entonces, en los colegios de la ciudad de La Plata, y ahí está entonces la denuncia de los concejales contra el municipio y contra la figura del intendente, justamente, que es el que da estos alimentos en mal estado y en forma escasa, y también la gobernadora que tiene que ver un poco con lo que pasa en las escuelas provinciales también. Ahora sí, seguimos transmitiendo en vivo, 14 y 25. Vamos a pasar a un primer compacto de noticias. Resumimos informaciones de esta manera. Justicia por Renzo Villanueva. Familiares y amigos realizaron una nueva marcha para pedir justicia. La manifestación partió al mediodía desde la esquina de 7 y 57. Renzo era un niño de 7 años con síndrome de Down que murió al caer de un séptimo piso el pasado 10 de octubre. Los jueces de la sala cuarta de la Cámara de Apelaciones y Garantías pidieron la detención del papá de Renzo y su pareja por homicidio calificado y son los principales sospechosos de la muerte del niño. Paritaria docente, mesa técnica. Los maestros y funcionarios bonaerenses se vuelven a reunir hoy para retomar la negociación. La mesa técnica salarial es el paso previo a la reanudación de las paritarias. En la reunión de hoy habrá representantes del Frente Gremial Docente y subsecretarios de los Ministerios de Economía, Trabajo y Educación. En las mesas técnicas no participarán ni los ministros ni los secretarios generales de los sindicatos. Una nueva semana con el dólar imparable. Cerramos la semana con un dólar que trepó a 20.69 y aunque hoy cotizó estable, el mercado se muestra cada vez más demandante. El Banco Central debió salir a intervenir tres veces esta semana y ayer vendió 123 millones de dólares para intentar enfriar esta ola verde. Ahora sí, estamos junto con Verónica Urriola-Beitia que va a estar comentando un tema muy preocupante para todos los argentinos. Sí, exactamente. ¿Cómo estás Camilo? Muy bien. Sí, un tema preocupante y además si hay algo de lo que estábamos orgullosos en la República Argentina era de ser el único país de Latinoamérica que había avanzado judicialmente y condenado a los represores que actuaron durante la última dictadura militar en la República Argentina pero también en los países de la región. Bueno, hay un cambio de época. Esto sin duda ya lo venimos advirtiéndose un tiempo con el beneficio del arresto domiciliario que se le otorgó en su momento algunos de los genocidas. Esta semana falleció Viñone, miembro de la última junta militar y estaba en su domicilio precisamente porque había sido beneficiado con el arresto domiciliario. La semana pasada también falleció Menéndez en un hospital militar también, no en la cárcel. Exactamente. En una situación cómoda, se podría decir, en relación a la condena que habían recibido por los delitos cometidos durante la dictadura. Está el caso de Miguel Osvaldo Checolás que está en su casa y otros tantos más represores que tuvieron el beneficio durante los últimos tres meses del año pasado. Sí, exactamente. Una situación lamentable para aquellos que levantamos las banderas de los derechos humanos pero no solamente del respeto a los derechos humanos sino que aquellos que no los han respetado en su momento cumplan las condenas detenidos. Este es un caso más preocupante porque es el gobierno nacional el que está sugiriéndole a la justicia quiénes son aquellos represores que están en condiciones de ser beneficiados con el arresto domiciliario. En realidad hay que ser honestos, lo incluyen en un listado de 1.111 detenidos, presos que por otros temas también están en condiciones de acceder a estos beneficios. Lo sugiere el gobierno y la alternativa es la libertad condicional porque en su mayoría ya es probable que hayan cumplido parte de la condena y otros por edad avanzada, por ejemplo. Es el caso, obviamente, por una cuestión cronológica de los represores. La mayoría de ellos tienen más de 70 años. Vos cuando decís, Vero, el gobierno está dando este listado y está indicando que pase esto. ¿Qué es funcionario del gobierno? Bueno, el Ministerio de Justicia, claramente. En realidad es el Servicio Penitenciario Federal que envió este listado al Ministerio de Justicia y el Ministerio de Justicia y solo propio con la Justicia Federal. Te encargo la independencia de poderes porque, bueno, es cierto que el Servicio Penitenciario Federal debe confeccionar este tipo de informes, pero en general se hace con los detenidos en forma individual. Se atiende en algunas circunstancias particulares, pero muchas veces por la gravedad de los delitos cometidos, aun cuando tengan más de 70 años, algún problema de salud o alguna otra situación extraordinaria, estos beneficios hace un tiempo se denegaban. No es el caso y son 96 los represores que estarían en condiciones, de acuerdo a este informe del Gobierno Nacional, de acceder al arresto domiciliario con el monitoreo de estas supuestas pulseras electrónicas o directamente a la libertad condicional. Todavía nos queda, Verónica, el recuerdo de lo que fue el 2x1 el año pasado y cómo la gente salió a la calle a manifestarse en contra de esa medida. Y ahora con esto uno imagina también viniendo el 24 de marzo, el recuerdo de un nuevo año de la última dictadura militar. La oportunidad o la inoportunidad de algunas decisiones que se toman en el Gobierno Nacional. Digo, hay que ver también la gente en la calle, qué reacción tienen de esto, ¿no? Si avanza. Sí, esperemos que sea positiva en el sentido de no... Digo, porque muchas veces se habla de los pibes chorros, de una justicia un tanto laxa, que deja, entre comillas, delincuentes libres, aún aquellos que son detectados infragantes. Bueno, si hay algún sector que cometió delitos infragantes que está probado, que fueron condenados, los testimonios son desgarradores, todavía se siguen recuperando identidades apropiadas. Chicos que hoy adultos todavía están secuestrados porque no conocen cuál es su identidad. Todo esto tuvo que ver con un plan sistemático que se aplicó en la República Argentina. Este plan sistemático sigue vigente mientras no conozcamos la identidad del último chico secuestrado. Y es más, mientras no digan los represores qué hicieron con los desaparecidos, el delito sigue vigente. Por ese motivo, me parece que hay que expresarse abiertamente en que no es un delito común, no es lo mismo un homicida, un asaltante, no es lo mismo un narcotraficante que aquellos que idearon y llevaron adelante un plan sistemático de desaparición de personas y de robo de personas, de robo de identidades como el que se cometió en la República Argentina y en el continente. Porque no solamente todos conocemos lo que pasó con el plan Cóndor. Es más, algunos de los que podrían recuperar la libertad eran agentes de inteligencia e integraban este sistema del plan Cóndor. Tenemos un tuit de las abuelas de Plaza de Mayo. Las abuelas de Plaza de Mayo que reaccionaron inmediatamente y esperemos que no sea un grito solitario. Creo que no. Estamos seguros que no. Pero bueno, pidiendo entonces que no se tome este listado porque hay quienes minimizan esta situación diciendo, bueno, en realidad son 1.100 las personas que incluye el Gobierno Nacional en este listado y en ese listado hay narcotraficantes, violadores, asaltantes, homicidas. Bueno, se encargará la justicia en todo caso de evaluar la peligrosidad de estas personas delincuentes comunes. En el caso de los 96 genocidas no estamos hablando de delincuentes comunes sino que estamos hablando de personas que cometieron delitos de lesa humanidad, delitos que aún siguen vigentes por esto que decíamos. Todavía no sabemos dónde están los desaparecidos. En ese listado de mil y pico de personas que podrían recuperar la libertad seguramente no están los presos políticos actuales del anterior gobierno. No, y además, bueno, eso ni hablar. Después evaluaremos cuál es el peligro de fuga porque sabemos que... Otro dato que me llamó la atención buscando información es que casi el 60% de las personas que están detenidas no tienen condena. Este es un tema preocupante. Ahora, los represores sí tienen condena y sin embargo van a recuperar la libertad. Son datos llamativos. Hay que estar atentos porque, insisto, es un listado de 1.100 personas pero hay 96 que son extremadamente peligrosas porque cometieron un genocidio en la República Argentina. Veremos qué es lo que hace la justicia. Lo que vos decías, Camilo, estamos cerca del 24 de marzo. Me parece que todos los días tenemos que recordar a los desaparecidos pero también todos los días tenemos que recordar que hay 96 peligrosos delincuentes que no son comunes que podrían recuperar la libertad pronto. Bien, Verónica. Tema preocupante realmente. Bueno, lo que dejó el 8M en el día de ayer era una movilización impresionante en La Plata, en Buenos Aires, en 50 ciudades del mundo también. Realmente vos marchaste, me imagino. Sí, muy importante. La verdad que es conmovedor ver las nuevas generaciones, ¿no? Sobre todo. Me parece que fue impactante la manifestación pero esto ahora hay que traducirlo en la vida cotidiana, ¿no? Tratar de que todos los días el mensaje sobre todo de aquellas que no pueden expresar el sometimiento al que están siendo sometidas. Te invito, Verónica, a observar ahora a ver un informe que tiene que ver sobre la línea 144 que es la línea nacional de atención a justamente mujeres víctimas de violencia de género porque están denunciando que esta línea está siendo privatizada y que podría dejar de existir. Así de una. Vamos a compartir la palabra de una delegada de ATE de la Secretaría de Derechos Humanos hablando sobre este tema. Gracias. Nos encontramos el lunes. Nos reencontramos el lunes. Compartimos la nota. En este momento estamos denunciando que la política pública de género que está implementando la provincia de Buenos Aires está privatizada. La línea 144 de atención y asesoramiento a mujeres víctimas de violencia en el territorio de la provincia se encuentra privatizada. Hoy por hoy quienes regulan la contratación de las trabajadoras de Provincia ANET y las trabajadoras que son profesionales que están formadas que fueron seleccionadas específicamente por su experiencia y por su formación están siendo contratadas como empleadas de comercio con toda la pérdida de derechos que eso significa. Hola compañeras. Entonces estamos denunciando esta situación y visibilizando además que la mayor parte de las contratadas de la Secretaría en el resto de la Secretaría son mujeres. No creemos que eso se trate de una casualidad sino que tiene que ver con cómo el Estado en este caso nacional, provincial y municipal nos trata a las compañeras. Creemos que por nuestra vocación por nuestro sentido de la solidaridad podemos vivir. Nosotras somos trabajadoras y necesitamos el reconocimiento salarial y con estabilidad de nuestro trabajo. Mirá, en principio lo que nosotros planteamos es que las compañeras que llaman están en situación de violencia y no son números. Hay una preocupación muy grande por generar estadística. Nosotros creemos que la prioridad tiene que estar en la atención y en cómo se le dedica a cada mujer el tiempo que se necesita. Hay presiones en este sentido de números en los que debería durar una llamada o no una llamada. No son llamadas, son intervención. El 144 no es un call center, es una línea de atención telefónica fundamental porque muchas mujeres por ahí no se animan a acercarse a un lugar. y a nivel telefónico se animan. Entonces, repetimos, si quieren tratarla como número nosotros no lo vamos a permitir y no es como atienden las compañeras. Las compañeras creen justamente esto, que las mujeres son personas en situación de violencia con todos sus derechos que deben ser reconocidos. Porque hoy por hoy, lo que sí te puedo decir es que no podemos asegurar la continuidad de la línea. Ellos dicen que tienen la intención política de continuarlo. Ahora, no hay nada concreto. El Estado no tiene contrataciones. Muchas de las trabajadoras, las que no son de Provincia ANET, están contratadas con el contrato de monotributo bajo la ley de emergencia, que se termina el 31 de mayo. Entonces, nosotros les decimos, ¿cómo van a garantizar la continuidad de las compañeras? Y no sabemos, porque es una decisión de la gobernadora Midal. Bueno, no. O sea, en este momento nosotros aprovechamos el día. Hoy las compañeras están haciendo retención de tareas, lo que significa una reducción del servicio, pero es porque necesitamos visibilizar la situación. Dijo que iba a descontar la gobernadora a aquellas mujeres que paren hoy. Y bueno, ¿qué le podemos decir? Nosotros, digamos, más allá de que la gobernadora sea mujer, creemos que expresa el modelo patriarcal, digamos, donde las compañeras no tenemos reconocidos igualdad de derechos, donde todavía atravesamos brecha salarial, donde atravesamos mayores condiciones de precarización. Entonces, lo que tenemos para decirle es que lo tomamos como de quien viene, digamos, una gobernadora a quien el ajuste es la política que tiene para darnos a todo el pueblo en general y a las mujeres en particular. Y continuamos en Casi Todo, ¿verdad? Con más información hoy día viernes. Seguimos repasando este segundo compacto de noticias, Noticias de la Plata. De la provincia y del país. Nuevos controles a transportes escolares. Se están realizando inspecciones para verificar la documentación y las condiciones de seguridad de los vehículos platenses. También se realizarán controles en las puertas de las escuelas para agilizar y reordenar la circulación en horarios pico. A pocos días del comienzo de clases, la ciudad siente el caos vehicular y en los horarios de entrada y salida de las escuelas, bueno, se producen ciertos caos ahí en las calles. Preocupación en un frigorífico de Pego a Jó por su posible cierre. 130 trabajadores y trabajadoras podrían quedar en la calle. La empresa deuda dos meses de salarios y no se presentó a la audiencia prevista en el Ministerio de Trabajo. En la comunidad hay temor porque este frigorífico puede cerrar. Los trabajadores denunciaron que una persona en nombre de la compañía se acercó con una propuesta de entregar 350.000 pesos para repartir entre todos los operarios y implicaría una total de 2.700 pesos por persona. Una paritaria a la baja. Comercio cerró un aumento del 15% por debajo de la inflación estimada para el 2018 que según proyecciones privadas podría llegar al 20%. El incremento para comercio será en dos pagos, 10% a partir del 1 de abril y 5% en agosto con la cláusula de revisión en enero del 2019. Bueno, vamos a ir a una pausa. Antes les comentamos que tenemos una consigna para que ustedes, amigos televidentes, puedan participar. Ustedes sabrán que el billete de 2 pesos está a punto de desaparecer del mercado. Bueno, nosotros estamos preguntándole a ustedes si este billete queda, no se va, la cara de qué prócer o personaje o persona pondrían en vez de la cara de Bartolomé Mitre. Es una excusa como para intercambiar opiniones, lo pueden hacer al WhatsApp de nuestro programa, el 221-362-2831 y también en las redes. Estamos en Instagram, estamos en YouTube y estamos en Facebook. Ahí se comunican, en Twitter también. Y bueno, nos ponen esto. ¿Qué imagen pondrían en el billete de 2 pesos? El próximo viernes vamos a estar presentándoles, mostrándoles el lunes, justamente los mensajes de ustedes. Así que a participar en este Casi Todo de Verdad. Vamos a ir a una pausa y después volvemos con el conflicto en el diario. Y quédense, ya regresamos. Ahora en Senada. Sofocaron el incendio en Punta Lara. Se controló el fuego en la reserva que ayer alarmó a los conductores que viajaban entre La Plata y Buenos Aires. Vienen trabajando desde el miércoles con las cuadrillas de la Región 2, guardaparques y gente del municipio. Recién hoy, a las 8 de la mañana, se controló la situación y se montó un comité de crisis. Ahora Berizó. Nueva jefa de bloque del PRO. Con la separación de Carlos Festa, los concejales decidieron reestructurar el bloque y eligieron a Mariela Cincota como la nueva presidenta. El PRO mantiene ese lugar de privilegio en el co-gobierno con la UCR en el Frente Cambiemos. Cincota ordenó a la tropa y llamó a Festa para decirle que si bien continúa separado del bloque, va a tener que hablar con ella sobre los temas que se traten en el Consejo Deliberante. TV Universidad volvió al palo. ¡Al palo! Un punto de vista sobre la movida cultural. Estamos en un nuevo programa de Al Palo. A punto de entrar en el corazón del carnaval. Festivales, eventos deportivos, ferias gastronómicas, recitales, todo lo que reúne a la gente en algún punto de la región. Porque en Al Palo te mostramos los eventos de La Plata, Berizo y Ensenada con la distancia justa. Porque todo el tiempo pasan cosas. Y nosotros te las mostramos al palo. Al palo, todos los jueves, 21 a 30, por TV Universidad. La idea es pequeña como huevo de codorniz. Pero en el hacer y el transcurrir, cocinar un huevo se convierte en el tentempié para que algo más intenso ocurra. A través de una docena de episodios, cada uno como una misión, o como una cita, o como un tributo. Al pie del gran jugador. En la vereda de un local comercial. En la calle. Muy bueno. En un bosque. La única certeza es que los huevos no están hechos para rascarse, sino para romperse. OBEU. Pronto. Por TVU. Pequeña Babilonia TV Hombre de la plata con rasgos de pirata Y una enseñanza a cargo de Lucifer Le cuelga la lechuza de todas esas noches En las que Dios ha sido injusto con él Bebe Fuma Y con pastillas levanta sus pies Como un vagabundo respira por las calles y dice Que algo huele bien Buenas noches, buen viernes para todos. Bienvenidos al programa de rock de la ciudad de La Plata. Pequeña Babilonia. Por la pantalla de TVU. Segundo bloque de Casi Todo Verdad y como anunciábamos recién, vamos a estar hablando sobre el conflicto en el diario Hoy y los despidos a tantos trabajadores en este medio platense Vamos a presentar nuestros entrevistados pero lo hacemos de esta manera Hoy nos visitan trabajadoras y trabajadores del diario Hoy y la Red 92 Nos vienen a hablar sobre los despidos arbitrarios y el abandono del Estado que no termina de intervenir en el conflicto Bueno, ahí está entonces Gracias por estar acá en el estudio ¿Qué tal? Buenas tardes Gracias a ustedes ¿Quieren presentarse? Bueno, yo soy locutora de la Red 92 del fin de semana ¿Vos sos Paula? Yo soy Paula Alvarez Ah, Paula, bien Sí, Paula Estefanía Estefanía, periodista del diario Hoy Federico Tartara soy movilero, cronista de la Red 92 y trabajaba en Capital Bien, lo que tienen en común lamentablemente ustedes es el despido, ¿no? Por parte de la patronal Bueno, situación complicada de ustedes y de otros tantos compañeros más, ¿no? Sí, totalmente Es una situación de la que nos fuimos enterando con esta nueva forma que hay de enterarse acerca de que a uno lo despiden En mi caso volví de las vacaciones y ni siquiera estaba la radio la radio Red 92 es una radio que tiene mucha trayectoria en la ciudad que tiene una identidad que nadie puede negar con la población ni siquiera estaba en Villaliz en el barrio Rencón la habían trasladado al diario Hoy imaginate entonces cómo es la situación que nosotros estamos atravesando después de dos meses de no cobrar el sueldo en mi caso son ocho años desde el año 2011 trabajando para la radio No se reconoce evidentemente No se reconoce no se reconoce nada te maltratan es esta forma tan brutal que hay que tiene que ver también no estamos exentos de todo lo que está pasando también ¿no? porque que le pase esto a 100 trabajadores en la ciudad de La Plata y que prácticamente no pase nada porque son 60 o más de 60 los trabajadores del diario Hoy somos 47 en la radio Red 92 también indica que algo está pasando y que algo de una forma brutal está pasando que cuenta con complicidades muy concretas Y esta situación se precipitó con la detención me imagino ¿no? de Balcedo el titular del medio pero anteriormente también había conflicto y había posibilidades de despido en concreto hubo despidos ¿no? Sí, la verdad que el 4 de enero cuando lo detienen a Marcelo Balcedo ya toda la redacción del diario Hoy particularmente empezó en un estado de asamblea permanente porque había mucha incertidumbre sobre quién se iba a hacer cargo del medio sabíamos que cuando se hizo cargo Marcelo Balcedo estuvo creció mucho el plantel incorporó secciones nuevas como la audiovisual entonces sabíamos que si se venía la dirección de Miriam René Chávez de Balcedo iba a ser lo que está pasando hoy entonces ante eso nos intentamos organizar y lamentablemente desde el 13 de enero 13 de febrero no estamos pudiendo entrar a nuestro puesto de trabajo entonces estamos en conciliación obligatoria también permanente porque del primer momento el Ministerio de Trabajo de la provincia dictaminó la conciliación obligatoria pero nunca intervino a fondo porque la empresa siempre la fue incumpliendo constantemente ahí Federico hacía referencia a su situación personal bueno en el caso de ustedes dos ¿cómo vino la información del despido? Mira hay una cosa que es importante aclarar que acá no hubo despidos acá lo que se hizo es impedirle a los trabajadores que vuelvan a ingresar a cumplir sus tareas en mi caso particular me pasó como Fede yo retomé mis actividades después de las vacaciones en la semana en la radio toda esta situación cayó un poco más tarde esa es la realidad el impacto más fuerte primero se dio en el diario porque bueno el diario está ubicado acá en la ciudad nosotros estamos más alejados pero cuando cuando la radio quiso tomar una acción para mostrar o sea un estado de alerta un comunicado para transmitirle a la sociedad lo que estábamos viviendo bueno ahí es cuando se dio la explosión en la radio y no nos impidieron sacar el comunicado automáticamente nos removieron de nuestros puestos algunos colegas y nos avisaron vía whatsapp que no teníamos que presentarnos a trabajar porque había inconvenientes con el tema del transporte a nosotros nos llevaban y nos traían de la radio ya que como decía Fede está ubicada en Villa Elisa en el barrio del Rincón bueno a partir de ahí empezó toda esta incertidumbre por parte de los trabajadores que nos vimos algunos imposibilitados de poder ingresar porque bueno nos avisaron que no nos iban a llevar ni a traer porque no había dinero para eso y bueno después nos encontramos con la noticia de que ese mismo fin de semana que yo tenía que cumplir tareas mudaron la radio a la noche de manera totalmente ilegal y nada ocultando todo lo que estaban haciendo tenemos para compartir después seguimos hablando pero tenemos el audio el testimonio de la directora del diario estamos hablando de Miriam Balcedo ¿lo compartimos? Dale nos debe todo enero nene enero completo nos debe nene ¿cuándo nos va a pagar? ¿cuándo nos va a pagar? ¿cuándo nos va a pagar? ¿cuándo nos va a pagar, señora? esa es la única explicación por el no pago ¿y qué son, señora? ¿cómo no los conozco? no los conozco ¿y qué va a pasar con los estudios, señora? ¿qué opina de la situación de su hijo? ¿de el dinero que encontraban hoy? Ahí escuchamos la palabra entonces de Miriam Balcedo ¿no? y bueno el respeto en el cual ustedes se desempeñaron ¿no? preguntando muy respetuosamente una situación difícil despedidos y los desconocen así de cuajo un faci hubo en el medio una falta de respeto total de parte de una autoridad de este medio ¿no? febrero también aprovechamos ahora enero y febrero ahí aparecía en el video enero solo bueno febrero también claro bueno y ustedes también se movilizaron a la casa a escracharla y a pedir explicaciones ¿no? esto que vimos recién pero directamente en el domicilio de la señora ¿y ahí qué pasó? hubo un digo me refiero a la primera pregunta tuya que hubo un maltrato desde el primer momento que apareció ella años anteriores era de público conocimiento el maltrato que llevaba ella para con los trabajadores pero el último video que veíamos decía no los conozco en ese momento ella se había se estaba retirando de la redacción del diario adelante de más de 60 70 trabajadores y trabajadoras de la redacción del diario que se había votado en ese momento hacer la permanencia porque ella ya había manifestado ese día que iba a despedir el 80% del personal del diario y de la radio y se votó la permanencia porque ella decidió cerrarlo durante 4 días al diario y sale y dice públicamente que no nos conoce entonces ya también eso es una violencia y un maltrato importante y después hemos realizado diversas acciones hemos hecho festivales en la rambla de la 32 y como mencionabas el escrache fuimos directamente al country abril a buscar hacer una parodia de lo que significa la deuda de nuestro salario y cómo se manejan ellos con la plata estamos viendo ahí imágenes de lo que fue en el country abril este escrache y bueno más allá de la cuestión económica dicen desde el diario que no hay para pagar un sueldo además ustedes piensan que hay una persecución política ideológica en el medio de parte del medio ¿la empresa? no, no de parte del medio sobre la prensa en general en este momento que estamos atravesando político no, es evidente que estamos atravesando un momento muy difícil para el periodismo en general digamos no estamos desentos nosotros de lo que nos está pasando con lo que tiene que ver con los despidos en Radio América los despidos en Radio El Mundo en ESPI en Radio digamos todo lo que se fue dando tampoco acerca de cómo se han cerrado las distintas repetidoras de Radio Nacional que venían a hacer un trabajo muy importante todo eso se ha cerrado a los compañeros de Canal 7 les han recortado el sueldo a la mitad a muchos de ellos digamos no estamos dentro de esa situación pero lo que aparece también que es muy importante señalarlo es el gobierno no se ha por enterado de esta situación y entonces ahí uno es cuando empieza a sospechar porque no hay ninguna declaración de la gobernadora del intendente Julio Garro de las más altas esferas de este gobierno para decir para asegurar para garantizar la pluralidad de voces necesaria en toda República la pluralidad de voces necesaria para la democracia parece te digo porque digamos nosotros estamos con mucha bronca acá y estamos con mucho dolor digamos y es muy difícil pensar cómo vamos a seguir para adelante pero parece que al gobierno no le importa esta situación parece que no le importa que haya 100 trabajadores periodistas 100 trabajadores de la prensa despedidos en una ciudad tan grande y tan importante con la historia que justamente tiene el periodismo también acá en la ciudad de La Plata entonces digamos parece que el gobierno dice mejor mejor que haya 100 laburantes de la prensa porque menos preguntas me van a hacer y menos cosas voy a tener que responder estamos viendo imágenes Federico de tu intervención en la Casa Rosada cuando cuestionabas las políticas de Mauricio Macri y esto es interpretado como un mensaje también el tema de tu despido en particular tiene que ver con eso también o no este digamos creo que estoy en la misma situación que mis 100 compañeros digamos esto que pasó es brutal para todos y digamos uno puede hacer muchísimos análisis como trabajadores estamos ahí pero si lo que es cierto que el periodismo en la República Argentina está en un momento muy peligroso y que el periodismo esté en esta situación también es peligroso para la democracia por último los trabajadores del diario están organizados y sabemos que van a hacer una actividad muy prontito ahora que si mañana vamos a hacer un evento en Aucaché está ubicado en 4 y 5 tenemos preventas para toda la gente que quiera ir a participar esto es para un fondo de lucha para los trabajadores que están más apremiados con las obligaciones que bueno que todos tenemos que a las cuales tenemos que responder cotidianamente bueno entonces hay una organización donde estamos juntando dinero para ayudarnos entre nosotras para acompañarnos si dejame mencionar una cosita más que la semana pasada denunciamos cuando María Eugenia Vidal inauguró la sesión e hizo la apertura legislativa mencionó que el gobierno de la provincia está combatiendo a las mafias y entre esas mafias menciona a la familia Balcedo pero sin embargo siguen dejando hacer todo lo que nos está pasando y además siguen poniendo una suma importante de dinero en la pauta publicitaria del diario vemos que el banco provincia publicita en el diario entonces nos parece que es una falta de respeto que la provincia siga incorporando dinero cuando somos 100 trabajadores que hace dos meses que no cobramos el sueldo entonces también le exigimos a la gobernadora que intervenga en el conflicto del ministerio de trabajo que vaya más a fondo contra la empresa y vean la posibilidad de que en vez de ponerle plata a este medio de la familia mafiosa Balcedo vaya esa plata para los trabajadores que podamos cobrar el sueldo bueno muchísimas gracias por estar acá es la primera vez pero no va a ser la última que van a estar acá en el programa porque este tema da para largo y esperemos que se resuelva pero bueno está complicadísimo gracias por estar acá gracias por el espacio muchísimas gracias ahora si vamos a pasar a nuestra compañera Rocío que está con su columna la agenda de la ciudad de la plata como va Rocío bienvenida gracias muchas gracias estoy muy contenta de estar acá bueno hoy les traje algo especial para aquellos y aquellas fans de los 80 porque dice que el público de los 80 es especial si es un público mayor por ahí claro a vos te gusta la música me gusta me gusta que estabas haciendo en los 80 en los 80 tenía 4 o 5 años pero bueno es una música que está como de moda ahora podemos decir no si bueno 4 o 5 años 4 o 5 6 7 más o menos se puede discutir que se yo redondemos ahí bueno decía pero esa gente que cuando ponés determinada música no te baila pero cuando suena un tema de los 80 no los para nadie bueno para esa gente mañana va a estar en ciudad vieja tocando una banda que se llama la ochentosa que hace de todo un poco de los 80 un poco de los 70 y de los 90 también internacional y nacional las dos cosas si más que nada internacional hacen madonna michael jackson ross stuart y esa música de 80 que vos seguramente conozcas mejor el reba igual si 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 bueno traje un material para que los conozcan sobre que van a estar haciendo mañana en ciudad vieja quienes son ellos y bueno nos vemos entonces una banda que está formada hace unos siete años y trata de hacer un tributo a la música no solo de los 80 sino de los 70 y algo de los 90 también el género es bastante variado tenemos hacemos cosas de Prince de Michael Jackson es un poco de rock un poco de también la música disco de los 80 cosas de madonna bien poperas algún tributo a películas música de películas va variando año a año la propuesta de la gente lo que nos pide la gente por lo general la gente se engancha mucho cuando escucha de alguna película que vio el público de la ochentosa suele tener entre 40 50 algunos 60 años vivieron los 80 y cuando ven alguna película cuando escuchan la banda de sonido de esa película realmente se los ve a veces que se emociona y se penetran con eso no hacemos música internacional o sea no argentina de afuera hay bandas suecas también pero más que nada inglesa norteamericana la ochentosa va a estar tocando por lo general toca los segundos sábados de cada mes en Ciudad Vieja que queda ahí en 17 y 71 bueno Last Train to London es un tema que gusta mucho y la gente empieza a hacer el trencito siempre funciona siempre es un tema que trato de sacarme de encima hace 10 años pero no podemos la gente cuando empieza esa intro con el bajo empieza a bailar directamente sí hay un compilado que hacemos de Michael Jackson que nos gusta mucho porque bueno Michael Jackson seguramente es el rey del pop y funciona siempre nos gusta tocarlo y es esa mezcla de tema que te gusta tocar que suena bien y que a la gente le gusta me parece que ahí está el lugar donde más nos gusta tocar con el ochentoso bien la ochentosa ahí nuestro camarógrafo René no paraba de bailar escuchando estos hits ¿qué onda vos con la música de los ochenta? bueno yo evidentemente no no era ni nacida en los ochenta pero sí me copa así que seguramente también esté así que recordarles que mañana van a estar los chicos de la ochentosa en Ciudad Vieja que está en diecisiete y setenta y uno y bueno los pueden encontrar y conocer un poco más en Facebook como la ochentosa LP y ahí bueno ellos suben sus videos y bueno para que los conozcan y también hacen shows personales ajá fiestas ¿no? las pueden contratar para fiestas cumpleaños casamientos cualquier tipo de separaciones lo que ustedes quieran ahí está divorcios bueno eso es todo bueno gracias por tu participación todos los viernes con la agenda platense entonces aquí en Casi Todo ¿verdad? ¿es así? es así ¿tuviste cómoda? tranquila sí nada sí por suerte sí bueno bienvenida entonces muchas gracias y te esperamos el próximo viernes ahora sí pasamos al clima a ver qué nos depara para el día de hoy y para el fin de semana que ya se nos viene hoy cierra parcialmente nublado una mínima de veinte máxima veintisiete el sábado despejado mínima diecisiete máxima treinta y dos esa y el domingo parcialmente nublado catorce la mínima y veintisiete la máxima toda información del servicio meteorológico nacional ahí está bueno gracias por estar ahí nosotros nos encontramos el próximo lunes que tengan excelente fin de semana como siempre nos vamos con música madre chicha con un tema en homenaje a Alfredo Cita Rosa el gran cantautor uruguayo gracias por estar ahí nos vemos el lunes chau y aunque no son gran cosa mis canciones escribieron ese contenido así tengo la escuela del león en mi cabeza espesa todas las cartas aquí en la mesa tu bendición me inyecta suero lo siento mejor es caminar con el apoyo de mi pueblo cuando dejé mi casa me fui a cosquín y una vieja me dijo que el folclore no está aquí está en tu casa está en tu abuela está en la foto que te sacan en la escuela y me di cuenta que me faltaba por lenta atenta se nos viene pronto la tormenta si te descuidas eres carne pa' los buitres alimentando yanquis negro ya fuiste se sigue castigando a los que menos tienen ya los de arriba la fortuna que les llueve es que el es que se mueve las frutas